La soltería y sus privilegios. Si te casas, no cometes pecado. Y si una mujer soltera se casa, tampoco comete pecado. Pero los que se casan van a tener los sufrimientos propios de la naturaleza humana que yo quisiera evitarles. Primera de Corintios 7.28. Las damas que permanecen solteras tienen el privilegio de escoger su camino y el lugar donde quieren llegar. Esto es, poseen libertad para plantearse objetivos tanto en su vida social como profesional. Si son inteligentes, aprovecharán sus recursos y podrán extender sus alas para volar hasta donde deseen. La mujer soltera puede escoger el ritmo de su desarrollo al paso más cómodo y conveniente para ella. Y puede cambiar de rumbo, si así lo desea, sin perjudicar con sus decisiones. A nadie también es un privilegio hacer lo que más le agrada, extender su vida social a muchos amigos. En cuanto al fantasma de la soledad que muchas perciben como una amenaza, recordemos en primera instancia que la soledad no es necesariamente estar sola. Una puede sentirse sola estando acompañada. La presencia de Cristo en la vida diaria nos hace sentir seguras y contentas con el presente y confiadas en el futuro. La ausencia de Dios es el detonante para una vida solitaria, vacía y aburrida. La mujer soltera, sin presiones, de ningún tipo puede hacer grandes cosas a favor de las demás mujeres. Al hacerlo, su grado de satisfacción en la vida se elevará a niveles increíbles. Abandonar a los demás es abandonarnos a nosotras mismas. Olvidar a los demás es olvidarnos de nosotras mismas. Una idea errónea que inspira a ir a la casa de un marido es que se verá resuelta. La solvencia económica, algunas afirman que el casamiento las librará de trabajar por un salario, pues el marido tiene la obligación de proveer para todas sus necesidades materiales. A veces no toman en cuenta que al casarse estarán al frente de una familia donde el trabajo no remunerado comienza de madrugada y termina entrada a la noche. Necesitamos entender que la verdadera seguridad no estriba en tener un esposo con un buen trabajo, sino imponer nuestra fe en las promesas de Dios que suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. En gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4.19